Esto es para Gran Canaria también, ¿no? Este Gran Canario va de igual. Esto es para el Hospital Insular. Este es de Fuerteventura. Sí. Sí. ¿Hay una granja? Vale, sí. Ahí se lanzaron el dinero. Por orgullo que lo quieras apurarnos. ¿Cómo es sensible esa habilidad? Se puede probar, pero... Se puede probar. Sí. Lo único mirar a ver... Eso es la palma... ¿A dónde va a priori? Esto es hierro. Eso hierro. Espera, espera. Vamos a hacer... y ellos allí sabrán ya repartirlas, ¿no? Pues descargando ya el material y ya prácticamente van a caer. Vale, pues nada. Gracias por ver el video.